El consejo saludable para los lectores de Más Bienestar sería simplemente comer con coherencia. Yo soy de las personas que piensan que la dieta no entra dentro de mi cabeza, sino que comer con coherencia, intentar hacer las 5 comidas al día y eso es algo muy importante. Si podéis, poned un poquito de ejercicio en vuestra vida.